Pues sí, al final hubo sorpresas. Vamos a grabar. Ya estamos aquí, empezando la semana con la review del primer evento de la WWE, el primer Premium Live Event, ya no es Pay Per View, según la WWE es Premium Live Event, WWE Day One. Predije que la única sorpresa iba a ser en el Main Event y vaya que sí, una sorpresa. Todo esto debido a que Roman Reigns al final no pudo estar en el evento, dado que dio positivo y simplemente desearle a nuestro Driver Chief, a nuestro jefe de la mesa que se mejore completamente y que vuelva a las pantallas de la WWE. Pero esto y todas las historias dieran un giro de 180 grados y cambiará rotundamente lo que sabemos de la WWE, lo que sabemos de las historias recientes, lo que sabemos de las historias actuales y todo cambió a raíz del final de la WWE Day One. Pero no me reloj más, recuerda que si no quieres perder ningún video del canal, suscríbete al canal, activa esa campanita, sígueme en mis redes sociales que la verás aquí, aquí y aquí. Y sin más, esperámoslo, vamos a hacer la review para WWE Day One. Y empezamos la noche con el campeonato de parejas de SmackDown entre los campeones defensores de Usos contra The New Day. Una buena lucha para empezar el evento, ¿qué quieres que te diga? Una buena lucha para empezar el evento, es increíble como The Usos y The New Day se hayan enfrentado miles de veces, cientos de veces, millones de veces y aún así con cada lucha nos cuentan una historia diferente, con cada lucha nos dan una forma de entretenernos. Realmente la WWE me hizo pensar que The New Day si iba a llevar los campeonatos, The Usos tomaron la iniciativa en un momento, pero The New Day siempre salía adelante, siempre resurgía. Y aquí yo pensaba, ¿le van a dar el título a The New Day? Pero no, al final de Usos con un 3D, con un 3D a Kofi Kingston, pudieron llevarse la victoria para retener los campeonatos de SmackDown en una nueva batalla contra The New Day. Una muy buena lucha para empezar el evento, incluso Jey Uso hizo un Superman Point como honor a nuestro Travel Chief que se encuentra recuperándose ahora mismo y veremos si algún día separan a Xevi Boost de Kofi Kingston. Pero sí, los Usos retienen el campeonato de parejas de SmackDown. Y seguimos con la lucha que menos esperanza yo tenía, una lucha en donde yo no hice ninguna predicción, porque era obvio quién iba a ganar, la lucha entre Drew McIntyre contra Matt Camos, que realmente me sorprendió en cierta manera. Me sorprendió en el sentido de que yo pensaba que iba a ser un squash más a Matt Camos. Realmente fueron de codo a codo, estuvieron batallando por 9 minutos, pero al final Drew McIntyre aplicó el Claymore y 1, 2, 3, Drew McIntyre derrota a Matt Camos. Ahora, lo interesante, lo más interesante de esa historia fue lo que pasó después. Drew McIntyre estaba haciendo una entrevista en el backstage y aparecieron Matt Camos y Baron Corby atacar a Drew McIntyre y destrozarle, literalmente le destrozaron el cuello, porque le pusieron el cuello a través de una silla y luego Baron Corby agarró una especie de viga, atacó la silla y esto hizo que el cuello de Drew McIntyre se lastimara totalmente. Dentro del K-Fit es una buena historia para sacar a Drew McIntyre. Drew McIntyre tiene una lesión en el cuello y necesita tiempo fuera de la WWE para recuperarse totalmente de su cuello. Simplemente deseaba a Drew McIntyre que se recupere y la WWE realmente lo hizo bien porque le añadió diferentes capas a los personajes de Matt Camos y Baron Corby porque siempre se están riendo, siempre están de risitas pero cuando es momento de ponerse serio incluso se están riendo mientras se están atacando. Es una capa muy interesante para estos dos pero si al final Drew McIntyre derrota a Matt Camos simplemente desearle lo mejor a Drew McIntyre. Y seguimos con la defensa del campeonato de parejas de Raw entre RK y Bro contra The Streets, Prophet. Básicamente puedo decir lo mismo que digo de The Usos contra The New Day. Dos equipos que siempre se pueden batallar durante mucho tiempo pero aún así siempre nos encuentran historias diferentes. La lucha fue buena, no voy a engañar, la lucha fue muy buena. Vimos como Montez saltó a la tercera cuerda como siempre hace y atacó a RK y Bro. Luego vimos el final de esa lucha en donde RK y Bro se llevó a la victoria tras un arqueyo de Randy Orton a Montez. Justo cuando Montez iba a atacar a Riddle Riddle lo levantó por el aire y atacó Randy Orton con un arqueyo a Montez para llevarse la victoria. Y otro detalle que me gustó bastante fue la actitud que tenía The Streets Profits. No sé si lo van a volver Gil en un futuro próximo. Podría ser, me gustaría verlos como Gil pero tenía una actitud burlesca a Randy Orton y a Riddle. Esto es algo muy interesante de ver. Al final RK y Bro se llevó a la victoria reteniendo el campeonato de parejas de Raw. Y seguimos con la lucha que más tenía dudas de cómo iba la WWE. E increíblemente pasó lo que yo pensaba que iba a pasar en cierto modo porque la lucha entre Edge contra The Miz no puedo decir que esta lucha haya sido mala porque fue una lucha muy buena pero simplemente digo que esto fue muy largo. La sentí muy eterna. Fue una lucha de 20 minutos que podría haber sido tranquilamente 10 o 15 minutos aunque al momento que esta lucha aceleró se puso extremadamente buena. Fue muy buena esta lucha al momento de su aceleración. Al momento que The Miz intenta hacer un Skull Crusher final en la mesa de los comentaristas a Edge Edge le da la vuelta y le hace un DDT. Aquí todo empezó a subir y aumentó para bien porque aumentó muchísimo la calidad de la lucha. Luego vimos cómo The Miz le hizo un Figo 4 a Edge pero Edge simplemente le dio la vuelta y ya está. Pero al fin momento final llegó cuando pasó exactamente lo que yo pensaba que iba a pasar aunque me sorprendieron bastante porque Edge iba a hacer una espira a The Miz. The Miz lo esquivó. Marisa atacó con su bolso a Edge. Y eso lo aprovechó The Miz para hacerle otro Skull Crusher final. Esta vez sí lo aplicó de lleno pero Edge rompió la cuenta. Aquí yo dije ¿qué está pasando? Un momento después me respondieron la pregunta porque la cámara se va a la rampa de entrada y aparece nada más y nada menos que Beth Phoenix. Me sorprendió que lo hicieran tan rápido pero sí, Beth Phoenix apareció en WWE Day One. El regreso de Beth Phoenix de Glamazon. Regresó a la WWE haciendo que Mary simplemente se fuera corriendo. The Miz se distrajo pero se olvidó que estaba luchando contra Edge y empezó a gritarle a Beth Phoenix. Eso lo aprovechó Edge para hacer un Spear y 1, 2, 3. Edge se llevó la victoria contra The Miz dejando a Beth Phoenix y a Edge en el ring celebrando en todo lo alto y dándole pareciendo vikingos realmente. Como si The Miz hubiera atacado a la ballena de Edge. Pero sí, Edge se llevó la victoria contra The Miz. Y luego nos vamos a la defensa del campeonato femenino entre la campeona defensora Becky Lynch contra Liv Morgan. Una lucha donde se notaba que Becky Lynch iba a ganar están haciendo la misma tónica lo que siento yo es que están haciendo la misma tónica que la lucha de John Cena antiguamente donde John Cena siempre recibía ataques tras ataques tras ataques pero en un momento ganaba la lucha. No me voy a quejar de eso porque si realmente quieres tener a tu campeón muy fuerte tienes que hacer esto y es normal que la WWE lo haga ahora mismo. Becky Lynch recibió ataques tras ataques tras ataques incluso le dijo a Liv Morgan ¿Por qué no te quedas abajo? La campeona de Raz se veía frustrada de que Liv Morgan no se rendía no se quedaba abajo e incluso intentó ganar varias veces por la cuenta de 10 descalificándose o cualquier cosa para usar la ventaja del campeón. Y esto da a entender un poco de entrever que podemos ver una tercera lucha entre ellas dos puede ser en Grisomania no lo sé. Que Liv Morgan puede realmente derrotar a Becky Lynch y que Becky Lynch llega hasta el límite para poder derrotar a Liv Morgan. Llegamos al final donde Liv Morgan después de hacer todo esto después de hacer un grandísimo sonce flip pero Becky Lynch le dio la vuelta y le hizo manhandle slam rock bottom y 1, 2, 3 se llevó la victoria pero hay un detalle creo que fue un botch porque aparentemente lo que se podía ver era que Becky Lynch tenía que poner los pies en la tercera cuerda pero Becky Lynch no llegó a la tercera cuerda porque se veía como que estaba intentando poner los pies en la tercera cuerda y no llegó ya que estaba muy lejos no sé cómo lo van a hacer al final Becky Lynch se llevó a la victoria contra Liv Morgan reteniendo el campeonato de rock y a esperar a ver lo que pasa esta misma noche en Monday Night Rock y finalmente llegamos al main event por el campeonato de la WWE entre el campeón defensor Big E contra Seth Rollins contra Kevin Owens contra Bobby Leschi y contra Brock Lesnar como lo dije al principio con la ausencia de Roma Race Brock Lesnar fue implementado en esta lucha algo que no le gustó nada a Seth Rollins no le gustó nada a Bobby Leschi no le gustó nada a Big E no le gustó nada a nadie solamente a Brock Lesnar pero bueno al final fue una lucha muy buena fue una lucha corta pero intensa fueron 8 o 9 minutos de una lucha intensa lo que me gusta a mí en la WWE es que sea intensa eso es algo una lucha muy buena lucha para terminar la noche aunque al final todavía estoy 50-50 porque llegamos a un punto en donde Kevin Owens y Seth Rollins estaban atacando a todo el mundo le atacaron dos veces a Brock Lesnar fuera de ring luego Kevin Owens le hizo un splash a Lesnar y eso lo aprovechó Bobby Leschi para hacerle un spear contra la barricada a Brock Lesnar luego Big E le hizo un splash a Bobby Leschi que atravesó la mesa de los comentaristas todo esto llevó a Lesnar empezar a repartir F5 empezar a repartir F5 le hizo un F5 a Kevin Owens a Seth Rollins a Big E y de la nada aparece Bobby Leschi le hace un spear a Brock Lesnar lo encierran de Hot Lock y aquí pensamos puede ser que Bobby Leschi gane el campeonato de la WWE haciendo que Lesnar se rinda y le hizo un Big Ending a Bobby Leschi pero luego Big E intentó hacerle en vez de cubrir a Bobby Leschi intentó hacerle un Big Ending a Brock Lesnar y eso iba a salir mal porque Brock Lesnar si finalmente le hizo un F5 a Big E 1, 2, 3 Brock Lesnar es nuestro nuevo campeón de la WWE todavía no estoy al 100% de acuerdo con este resultado porque primero ¿por qué la cuenta la tiene que recibir Big E? ¿por qué tenía que recibir la cuenta Big E? y segundo ¿por qué darle el campeonato a Lesnar? no estoy no digo que Lesnar sea un mal campeón pero ¿por qué darle el campeonato de la WWE a Brock Lesnar? aunque eso abre dos vías la primera sería la lucha por el campeonato de la WWE entre Bobby Leschi y Brock Lesnar y la segunda vía que creo que me gusta más honestamente aunque esa lucha va a ser espectacular me gusta más la idea de que la WWE unifique los títulos mundiales por fin unifique los títulos mundiales haciendo que Groma Reigns contra Brock Lesnar en Grossmania y que el ganador se lleve los dos títulos y de esta forma podemos dejar el campeonato universal el campeonato de la WWE y unificarlos en uno solo y de esta forma solamente hay un campeón creo que esto sería muy bueno para la WWE pero aún así no sé qué va a pasar con Roma Reigns no sé qué va a pasar con Miggi no sé qué va a pasar con Lesnar no sé qué va a pasar con Bobby Leschi si la WWE quería hacer que yo viera Ra y SmackDown esta semana que lo viera con más expectativas lo logró y eso fue lo que hizo el final de WWE Day One el primer evento de la WWE en 2022 cerrando así esa review del primer evento del primer premium live event de la WWE en 2022 con Brock Lesnar como nuestro campeón de la WWE y hasta aquí ha sido el video de hoy hasta aquí ha sido esa review como les digo esa review de primer premium live event de la WWE hay que acostumbrarnos a este nombre ya no es pay per view sino premium live event con un nuevo campeón de la WWE siendo Brock Lesnar no sé qué va a pasar realmente no tengo ni idea cuál es la dirección que puede ir la WWE según reportado Big E no tenía que haber perdido el campeonato pero al momento en que sale Roma Reigns tenía que cambiar todas las historias y cómo la cambiaron realmente cambiaron absolutamente todo y simplemente quiero ver Ryan SmackDown para que me expliquen qué es lo que va a pasar con Roma Reigns qué es lo que va a pasar con Paul Heima con Brock Lesnar con Bobby Lesnar con Big E con Seth Rollins con Kevin Owens se van a ir por el campeonato de parejas qué va a pasar con N.H. con The Miz con Maryse con Bethany con todos estos y empezando el año 2022 para la WWE un poco caótico no voy a engañar un poco caótico porque no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar pero eso es lo bueno de la lucha libre y que la WWE cumplió muy bien con Day One creando expectativas y sabiendo que todo puede pasar en la lucha libre y así que nada como siempre te digo también público Chops lo puede ver en la pantalla principal del canal justo debajo de los videos largos y si no quieres perder ninguno de los videos largos recuerda suscribirte al canal activa esa campanita déjame en los comentarios qué opinas sobre WWE Day One primer premium live event de la WWE cuál fue tu reacción al momento de ver a Brock Lesnar convertirse en el nuevo campeón de la WWE y nos vemos en el siguiente de la WWE